Él es Jaime Alfonso Gómez Nieto quien extiende la invitación a beisbolistas barranqueños y también venezolanos a participar de una prueba de string trainer con el entrenador Jorge Díaz enviado por los hermanos Rentería. Bueno inicialmente ya después de estar conformado como persona jurídica extendemos una invitación para el día miércoles desde las 8 hasta las 12 y de 2 a 6 para los jóvenes de 14, 17 años que sean practicantes de beisbol y deseen pertenecer a nuestro equipo con todo el respeto de su club deportivo al que pertenecen para que se integren a nuestro equipo y puedan participar en el torneo nacional de desarrollo de beisbolistas que se va a realizar por cuenta de los hermanos Rentería, Team Rentería con sede en la Florida, Estados Unidos y sede en Colombia en Barranquilla. Para los jóvenes entre edades de 14 a 17 años los cuales serán seleccionados para ser parte del equipo Team Petroleros Béisbol Santander es la convocatoria que se hace y quienes participarán los elegidos en el torneo nacional de desarrollo que iniciará en noviembre. La fortaleza es esa, tenemos un inversionista que son precisamente los hermanos Rentería que han mirado el beisbol en Colombia como su desarrollo e igualmente ponen al servicio sus conocimientos y su parte administrativa. Esa es la idea de impulsar el beisbol en Barranca Bermeja pero más que todo queremos hacer una base gigante en el entendido de que vienen para Colombia algunas promociones de entidades en busca de talento humano, talento beisbolista, talento deportista que los ayuden a darle fortaleza a sus empresas y equipos de las grandes ligas como son cualquiera, los Yankee Nueva York, los Astros. Los beisbolistas interesados pueden asistir al estadio de béisbol 26 de abril el próximo 27 de octubre del presente año 8 a 12 am y de 2 a 6 de la tarde y registrarse allí. Para mayor información se pueden comunicar al número telefónico 300-556-8503.